Darwin Osvaldo Romero Vargas, de 31 años de edad, apodado El Pastor. Esta persona comete un doble homicidio de dos policías o dos funcionarios de la Policía del Estado de Carabobo. Posteriormente comete un triple homicidio a unos ciudadanos que él estaba extorsionando. Estamos hablando en el 30 y el 2017, asesina a los dos funcionarios. Luego el triple homicidio lo comete el 24-6 del 2018. Y el último, con doble homicidio, ocurre el 9-8 del 2018. Este sujeto de alta peligrosidad, recientemente en ese proceso de investigación de la División Contra Homicidio del Estado de Carabobo, dieron con su paradero y lamentablemente esta persona hizo frente a la comisión cayendo abatido. Digo lamentable porque nosotros lamentamos cada vez que una persona muere en una resistencia a la autoridad. ¡Gracias!